¡Muy buenas tardes, belletas! Bienvenidos al pre-show de esta final nacional de Red Bull Batalla 2021 Uruguay. Yo soy Clipper y voy a estar acompañándolos durante toda la jornada y voy a ser la encargada de hacer el sorteo con los participantes que aquí están. Se respira un ambiente de tensión aquí en el Cipher, increíbles, y ya están todos listos para venir a colocarse aquí en los diferentes cuadrantes. ¿Cómo pueden participar activamente desde casa? A través del hashtag Red Bull Batalla, contanos. ¿Qué MCs te gustaría que se enfrentaran? ¿Y cuál es tu MC favorito? Hashtag Red Bull Batalla y seguinos en todas nuestras redes Red Bull Batalla. Como ustedes ya saben, aquí en esta mesa tengo los nombres de los 16 participantes. Los voy a ir sacando de a uno, se van a ir acercando y se colocan en cualquiera de los cuadrantes de octavos de final. Vamos a arrancar entonces sin más preámbulos. Que pase, por favor, al Cipher. ¡Walde! Un aplauso para Walde, por favor. Primera batalla. El primero que se coloca en la primera batalla de la tarde. No es poca cosa. Vamos a romper el hielo con Walde. Adelante, por favor, ¡Spectro! Segunda batalla. Se deja libre para que lo puedan elegir y que pase, por favor, ¡Soc! Cuarta batalla de esta tarde. Por ahora no hay cruces, pero ya se vienen. ¡Que pase, Franco! Nuestro primer campeón. Séptima batalla de la tarde. ¡Que pase, por favor! ¡Rasta! Tercera batalla de la tarde. Por ahora todos junto a cruces vacíos para que los puedan elegir. ¡Que pase, por favor! ¡Nicen! Actual campeón de Red Bull Batalla. Primer cruce de la tarde. Un aplauso acá en el cipher. Nicen versus Sock en el cuarto cruce, en la cuarta batalla. Que pase, por favor, ¡Verval! Uno de nuestros tantos debutantes de esta tarde. En la quinta batalla, muy seguro, ¡Verval! ¡Que pase al cipher, por favor, Alexander! ¡Avemos otro cruce, quinta batalla! ¡Verval versus Alexander! ¡Que pase, por favor, que pase, por favor, al centro del cipher, en ti. Última batalla para que lo elijan. Ya no quedan tantos lugares libres, queda un solo, dos patrones, un solo patrón libre. Vamos a ver quién está por acá. Vamos a revolver bien. Y a ver este. ¡Gellem! Rasta, Gellem, nuestro tercer cruce. Tenemos cruce de una persona, un debutante versus Rasta, que ya estuvo en Red Bull anteriormente. Nicen y Sock, nuestro actual campeón contra una de las sorpresas de Red Bull de otros años, ¡Verval, Alexander! ¡Qué lindo batallón! Un debutante contra una persona que viene con mucha sorpresa hace rato y mucha fuerza también. Vamos a ver que pase al cipher, ¡Cas! En el último lugar libre se coloca Cas en esta sexta batalla. Y ahora sí, solo nos quedan lugares que ya son emparejamientos. Tenemos cinco nombres nada más acá. Si no me equivoco, no hay más nada. Que pase, por favor, Ribotrix. Otro debutante de este año va contra nuestro campeón de 2019. Un aplauso para ese cruce. ¡Que pase, Warplay! Nuestro segundo lugar de 2020. A ver. Muy seguro, última batalla. Warplay versus Enti. Enti que estuvo en 2019 en la Tres Cruces con clasificación a Red Bull y la rompió. Y un Warplay que nos dejó un segundo lugar el año pasado. ¡Qué batallón! ¡Que pase, por favor, Hammer! Hammer dentro del podio del 2019 en el 2020 también. Segundo y tercer puesto. Walde versus Hammer, primera batalla. ¡Qué batalla! La Costa versus Durazno está presente. Tengo solo dos nombres que me quedan acá. Solo dos nombres. A ver, tú. Es este. ¡Que pase, Tinten! Vamos, Tinten. Otro debutante que viene con mucha hambre, mucha fuerza. Tinten versus Cass. Un aplauso para ese cruce. Y nos queda el último. ¡Que pase, por favor, J. Paco! ¡Vamos, Tinten! ¡Vamos, Tinten! Debutante en el último cruce, J. Paco versus Espectro. ¡Qué tabla, por favor! Y vamos a ver qué tenemos por acá. Campeón 2020, Nyssen, de este lado. Del otro lado tenemos al subcampeón, Warplay. Y tenemos al campeón también, Franco. Puede haber bicampeón, puede haber bicampeonato. Según los cruces, puede llegar a un bicampeonato. Puede aproximarse Franco por aquí. Puede aproximarse Nyssen por aquí. Y llegar a un bicampeonato. Hammer, que está en el podio, se va a tener que pelear con Nyssen para quedarse los dos en el podio. Y uno solo va a poder campeonar. Del podio ahí del otro lado tenemos a Warplay y a Franco, que acá ya se van a cruzar. Si es que pasan por encima de Riotrix y de Enti, que no tenemos ni idea. Así que esta llave está muy interesante. Tenemos dos personas del podio muy fuertes. Acá tenemos Promesas. Alexander, que es una promesa que se viene hace rato diciendo que la va a romper y la está rompiendo. Tinten, debutante, CAS, debutante, verbal, debutante, hermoso, hermosa grilla. Después tenemos Walde, del interior, que ya estuvo en las ediciones de Radio Batalla. Hammer, de podio. J. Paco, que viene con mucha fuerza, mucho flow y un estilo muy deslido, muy piola, la verdad. Y Espectro, que todos queremos ver cómo avanza de verdad estos cruces. Por favor, Walde, Hammer, Espectro y Hammer en el mismo cuadrante. Tenemos Rasta, con un estilo muy particular. Heshen, la renovación de Minas junto a Verbal. La verdad, unos cruces impecables, impecables. Está el Cypher muy tensos, todos muy ansiosos de que comiencen las batallas. Les recomiendo que nos siguen en redes por Red Bull Batalla y siempre comentan. Pueden comentar los cruces, pueden comentarnos su MC preferido, que se va a estar haciendo una encuesta, que a través del hashtag Red Bull Batalla. Y antes de despedirnos, antes de despedirnos y antes de ir, de abrir paso a esta final nacional de Red Bull Batalla 2021, voy a contarles a todos que a partir de mañana podrán participar de algo que se va a llamar los momentos de oro. Exactamente, los momentos de oro de la final de nacional de Uruguay de 2021. Van a poder votar por el top punchline y por la batalla del público. Entrate cómo, en dónde, en redbull.com barra batalla. Entonces sí, estamos listos. Ya están los cruces. Vamos, que comience la Red Bull Batalla Final Uruguay 2021. Red Bull Batalla Final Uruguay 2021.